Vamos a leer el cantar del destierro del mío Cid. Dice, con lágrimas en los ojos, lo voy a hacer en andaluz porque me sale así del alma. Con lágrimas en los ojos, muy fuertemente llorando, la cabeza trasvolvía y quedabase mirándolo. ¿Qué quiere decir eso? Que se iba mirando para atrás llorando. Y vio las puertas abiertas y cerrojos quebrantados, y vacían las alcándaras sin las pieles, sin los mantos. Lo echaron de la ciudad. La ciudad tiene una puerta, como un castillo, la puerta de un castillo, y él salía por allí. Y vio las puertas abiertas y los cerrojos quebrantados, y vacían las alcándaras. ¿Alcándara qué? Viene por aquí, pone dos. Percha para mantos y aves de cetrería, osadas para cazar por los nobles medievales. Las alcándaras eran donde llevaban a los pájaros. Nunca habéis visto, no en la cetrería. No, llevan a los pájaros en el brazo. Y cuando uno tiene un palote ahí, se posan ahí los pájaros, tienen sus banderitas, esas cosas. Sin sus pájaros, halcones. Sin los azores, mudados. Los halcones de unos padres, los azores de otros. Suspiró entonces el cip, grandes eran sus cuidados. Sus cuidados aquí se refiere a su preocupación. Y pone que no, un azor es una berrapa. Habló allí como solía, tan bien y tan mesurado. Él siempre hablaba muy bien, y hablar mesurado habla tranquilo y bien. Gracias a ti, señor padre, tú que estás en lo más alto, los que así mi vida han vuelto, mis enemigos son malos. Es que lo traicionaron, me engañaron para que lo echaran de Castilla. Y lo desterraron. Nada, estoy esperando a que me digáis quién era el circampeador. Cada pueblo ha tenido su héroe. Su héroe, su héroe. Antes eran gente de verdad que por las cosas que hacían eran la imagen de la bondad, del heroísmo. Los héroes, ¿vale? Eran historias épicas. ¿Quiénes son los héroes ahora? Bueno, como no los hay, no los hay, se tienen que inventar a Batman, a Spiderman y toda esa gente. Porque no hay nadie tan bueno. Sí los hay, pero no se los conoce. Entonces, Batman es lo mismo que el circampeador entonces. Tienes tu héroe y hay gente que las mira por cómo es. ¿Dónde? Que no lo digo yo, que lo dice un niño de 15 años. O sea, que cuando tenéis esa imagen, por algo será. Yo no digo nada, ¿eh? Es que la gente habla muy mal de ustedes. Pobrecitos políticos, que llevan una vida muy dura. No saben si van a cobrar el mes que viene. No cobran dieta. Viven en casas penosas. No saben cuánto van a robar el mes que viene. A ver si ahora viene Rajoy y me denuncia por el video. Hola. Hola Rajoy. Hola. ¿Cuántas familias le vas a enchufar? Ay, ay, ¿a cuántas familias le vas a enchufar? Tampoco lo sabes. Que la gente piensa eso porque es muy mala. No me gusta que hagáis nada. Entonces lo ha citado perfecto. La gente que piensa muy mal de ustedes. Pobrecitos. Pues esos son los héroes. Ahora no tenemos héroes. Se supone que el que manda tiene que ser un ejemplo de todas las cosas. Y por eso él sí mandaba. No mandaba porque quisiera mandar, sino porque lo ponían por delante. Porque era el ejemplo de todo. Son héroes a la fuerza. Que son los héroes de verdad. Los héroes que se ponen en maya y esos son mariquitas. Un tío que sale de noche en maya, ¿eso qué es? Yo ponte un traje, una corbatita.